Bienvenidos al programa Humán Libertad de Voz. En esta ocasión me acompaña mi compañero, también analista. Omar Pech, un gusto saludarles este domingo. Bueno, pues ya estamos casi al cierre de las campañas electorales. Por cierto, está usted observando lo que será un nuevo fraccionamiento del valle, aquí adjunto, Valle de Humán. Así es, Valle de Humán es el nuevo fraccionamiento. Bueno, pues cerca aquí de Piedra de Agua. Bueno, decíamos que ya se acerca el final de las elecciones, ya muy bien el día de la votación. Y Omar, ¿cuáles serían las tendencias, cómo ves esta situación aquí en la ciudad de Humán? Claro. Bueno, nos encontramos en el fraccionamiento Valle de Humán y aquí tenemos un lugar, de alguna manera importante para estas elecciones, porque tenemos también el nuevo fraccionamiento Piedra de Agua, donde hay electores que se integran a esta, pues en esta ocasión y también van a votar, junto con el fraccionamiento Itzincap y la hacienda Itzincap. Entonces, aquí va a haber gente que va a votar para elegir al presidente municipal de Humán. Vemos ya al final que no hubo una campaña apasionante, don Víctor. Yo he visto otras campañas y a diferencia de esas, no vimos que los candidatos, pues levanten pasiones. O sea, que veamos, por ejemplo, a grupos de crisis taxistas, de empresarios, de comerciantes, invitando al candidato, incluso asociaciones civiles o alguna religiosa, que en otras campañas de repente se veía que quieren al candidato, que quieren que vaya o los candidatos. En esta ocasión no se vio eso. No vimos por parte de la ciudadanía esa iniciativa. Y por parte de los equipos, menos. Unos más que otros, pero tampoco vimos equipos apasionados. Equipos que veas esas ganas de hacer una campaña, de caminar, de conocer a la gente. No vimos eso. Y propuestas, pues tampoco. Nos quedamos cortos en propuestas. Pues hay personas que me dicen que ni siquiera a estas alturas los ha visitado alguno de los cinco candidatos. Es decir, bueno, ¿por quién voy a votar? Porque en primero, según la metodología, que se presente, que se muestren quiénes son. Segundo, que lanza sus campañas, sus ideas, sus propuestas. Y ahora ya van por el voto, pero hay personas que dicen, ni siquiera pasaron a mi casa, ni los conozco. Solamente por si acaso en las redes o algún anuncio, alguna manta, pero no sé quién es, no sé quiénes son los candidatos. Y uno diría, bueno, pues votar por el menos malo, pero ¿quién es el menos malo? Así es. Y sobre todo, don Víctor, ya nos quedan diez días de campaña, más o menos. Entonces, ahora vienen los cierres, en donde todo mundo va a decir que tiene gente, todo mundo va a llevar gente a sus cierres para demostrar esa fuerza y que inviten a votar el primero de julio. Son unos cierres en donde se pronostica que va a haber mucha gente, pero pocas personas. Entonces, ahí va a estar lo interesante. Vamos al final a ver quién va a ganar. A mí me gustaría por este medio hacer un llamado a todos los candidatos, a todos los ciudadanos, en los últimos días de campaña, en los últimos días antes de la elección, que estemos muy atentos de lo que se va informando a través de los medios oficiales. Porque puede suceder que se den noticias incluso falsas, a través de perfiles falsos, que han estado un poco suavizados esta última semana, pero que se pronostica que en los últimos días van a estar muy activos. Entonces, ojalá y que podamos evitar cualquier conato de violencia que pueda darse a través de estos. Y hablando de perfiles, pues bueno, hemos observado que, por ejemplo, una candidata está más dedicada a aparecer en medios estatales. La vemos con una misma indumentaria, es decir, no se cambia ropa, caray. Otra candidata la vemos hablando siempre de un tema a acabar con la corrupción, como que no tiene otras propuestas. Otro candidato guardado, ni sabemos si existe, nada más que va a aparecer en la boleta. Un candidato más que busca la reelección, que hace mini campañas, pero tampoco sabemos. O sea, realmente siento que esta es una elección desconocida, porque ni sabes quién es la persona, ni has tratado con la persona, sus propuestas mucho menos, pero eso sí te van a decir que vota por mí para que, pues, la eterna promesa de que mejorarás, pero ¿en qué? Así es. Usted lo ha dicho muy bien, esta definición de los cinco candidatos que tenemos Senumán, que como habíamos dicho al principio, faltaron propuestas. Faltó, no sé usted, la campaña se vio muy larga, muy larga para las pocas propuestas que había. En realidad el tiempo de campaña era corto si se hubieran dedicado, en verdad, a visitar a los ciudadanos. No vimos, por ejemplo, la candidata de Morena nunca hizo un mitin político, nunca. Solamente hizo caminatas. El candidato del PAN, en su apertura nada más, hizo una especie de mitin y cuando llegó Mauricio Vila a Humán. La candidata del PRI tuvo unas cuantas, unos cuantos mitines, uno de ellos en Santiago, en donde ella invitaba a votar, etc. El candidato de Nueva Alianza, no tuvo nada de eso. Él iba a las comisarías, ahí convocaban a gente, se hacía un evento y nada más. El pretexto era el evento, no el candidato o el partido por sí mismo. Y el candidato, quien nos falta, el candidato Jaime del Verde, pues él también hizo caminatas, se vio muy bien al inicio, tuvo un muy buen arranque, fotografías muy buenas, pero al parecer se le acabaron las energías antes de tiempo. O sea, iban muy bien y de repente ahí quedaron. Y en este momento todos están desgastados, todos los candidatos están desgastados, los ciudadanos están cansados, porque están cansados de toda esta campaña política sin política. Entonces vamos a ver qué pasa en esta elección el próximo primero de julio. Bueno, pues nosotros como ciudadanos los invitamos a votar, como medios también los exhortamos a votar, a ejercer ese derecho del sufragio este primero de julio. Y por supuesto, síganos en este programa Humán Libertad de Voz a través del portal yucataninformativo.com, un medio con seriedad, credibilidad y que buscamos aportar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, ese granito de arena con información cierta y verdadera. Saludos a todo nuestro auditorio. Sí, pues gracias por la invitación, don Víctor, y pues nos vemos ya el día de la elección, si no es que antes, si no pasa nada, ¿no? Gracias.